Está más que claro que el gobierno está empeñado en silenciar las voces que lo adversan. Esto se demuestra con el embargo que puso la DGI al Canal 12, dijo el opositor Wilber Pérez. Está empeñado en callar a todos los opositores que tenemos el valor de denunciar la injusticia, que tenemos el valor de desenmascarar este sistema fallido, un sistema injusto que está gobernando mal a los nicaragüenses, inventando leyes contra el pueblo. Y entonces nosotros denunciamos por este medio de Canal 12 que un medio veraz, objetivo, un canal independiente que se encarga de transmitir la denuncia en contra de este sistema fallido que ha violentado los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y que nos tiene sumergido en una crisis terrible. El objetivo del gobierno es callar esas voces y callar esos canales. Pérez agrega que esta situación es una violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Esto significa una violación a los derechos de los periodistas y una violación a los derechos de los ciudadanos que denuncian las arbitrariedades. Nosotros nos solidarizamos con los dueños del Canal 12 y con los periodistas que trabajan ahí porque también están corriendo el riesgo de quedar en el desempleo. Noticias 12, Darlen Tellez.